Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al evento de firma de convenio de colaboración entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos. Para dar inicio, permítanme presentar a las autoridades que nos acompañan. Maestro Zoe Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Señor Isaías González Cuevas, Secretario General de la CROC. Licenciado Marcos Bucio Mújica, Secretario General del IMSS. Señora Gloria Porras Valles, Secretaria General de la CROC Chihuahua. Doctora Célida Duque Molina, Directora de Prestaciones Médicas. Doctor Mauricio Hernández Ávila, Director de Prestaciones Económicas y Sociales. Señor José Noé Mario Moreno Carvajal, Consejero del Sector Obrero ante el H-Consejo Técnico del IMSS. Licenciada Leslie Berenice Baeza Soto, Oficial Mayor de la CROC. Como invitado especial, nos acompaña el señor José Luis Carazo Preciado, Consejero del Sector Obrero de la CTM del H-Consejo Técnico del IMSS. Agradecemos también la presencia de los líderes de la CROC que nos acompañan de los estados de la República y, por supuesto, a quienes están con nosotros a través de las redes sociales. Para dar la bienvenida y exposición de motivos, escuchemos al licenciado Marcos Bucción Mújica, Secretario General del IMSS y Secretario del H-Consejo Técnico. Con su permiso, señor Director, señor Robledo. Bienvenido, estimado Isaias González Cuevas. Bienvenidas todas y todos a Secretarios Generales, a esta, su casa. Isaias González Cuevas es un dirigente proactivo, precursor de reformas laborales constitucionales y leyes reglamentarias. Desde que lo conozco, lo identifico como un auténtico protagonista de la política pública laboral. Fue impulsor de la nueva reforma laboral que legitima los contratos colectivos y también es promotor de la formación de sindicatos libres. Es, además, un actor que acompaña la cuarta transformación en materia laboral que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este año, como ustedes saben, el Instituto Mexicano del Seguro Social está cumpliendo 80 años. El 19 de enero de 1943 fue promulgada la Ley del Seguro Social que crea esta institución. Fue un proceso de inicio difícil, marcado por la integración tripartita que le da forma y base a su órgano de gobierno. La representación obrera estuvo presente desde un principio, como consta en la primera acta del Honorable Consejo Técnico, que data el 22 de enero de 1943. Por su parte, la CROC se fundó el 1 de mayo de 1952, con el objetivo de defender los derechos humanos y constitucionales de los trabajadores y sus familias y promover el desarrollo económico del país con una visión de justicia social. El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales ha acreditado a la CROC como la primera entidad de certificación y evaluación a nivel nacional y le otorgó el premio por ser la organización sindical con mayor impulso a la certificación en el marco del Foro del Sistema Nacional de Competencias 2023. Se ha preocupado, además, por disminuir el rezago educativo, por mejorar la salud de sus trabajadores y de sus familias, una preocupación en la que lo ha acompañado el Instituto y su director general. Es por eso que hoy estamos aquí, para renovar el convenio de colaboración entre el IMSS y la CROC, con el fin de sumar esfuerzos para fortalecer las acciones de mejora en la salud preventiva. Como lo ha dicho Zoé Robledo en los últimos 20 años, el problema del sobrepeso y la obesidad ha crecido en un 30% en las personas de 20 años y más, lo que se ha traducido en un incremento sustancial de enfermedades crónico-degenerativas que a su vez repercutirán en los próximos 30 años, en un incremento de casi 9% más en el gasto total de salud y en una pérdida de productividad equivalente a 2.4 millones de trabajadores de tiempo completo. Tenemos que enfrentar esta situación. De ahí que nuestro director lanzara hace poco más de un año la nueva versión de Prevenims y la campaña Date Tiempo, Chécate en el Prevenims, Chécate en Línea, con la consigna de convertirnos en la generación que enseñó a la gente a comer, a cuidarse para tener mayor grado de libertad, de autonomía y años de vida con salud. El convenio que hoy se renueva, Impulse facilita la participación de los trabajadores en el llenado de la información que evalúa sus riesgos de enfermedad, como diabetes, hipertensión, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer colorectal, a través del aplicativo en línea y en la aplicación del IMSS digital para dispositivos electrónicos y telefónicos. Se agregan al chequeo Prevenims acciones como la prueba rápida para detección de anticuerpos contra el virus de hepatitis C, virus de VIH y tamizaje de trastornos mentales de acuerdo con factores de riesgo y grupos de edad y sexo. Y se facilita que el personal de enfermería acuda a realizar el chequeo Prevenims a centros laborales donde esté la fuerza de CROC, lo hemos platicado con Isaias González Ochoa, para poder hacer un programa conjunto y implementar la estrategia que también el director ha instrumentado de entornos laborales saludables y seguros, ELSA, que promueve acciones justamente para mejorar la seguridad, el bienestar de las personas trabajadoras, que busca evitar o disminuir accidentes de trabajo, que incrementa la productividad y la calidad en los centros de trabajo, considerando que el mayor activo de las empresas son precisamente sus trabajadores. El IMSS dispone de una amplia estructura para promover la actividad física y el deporte, con la cual podemos combatir la obesidad y el sobrepeso, mejorando la salud de los derechohabientes. Es importante destacar que el director general se ha dispuesto en esta administración a mejorar toda la infraestructura deportiva y ha generado en consecuencia, contando el presupuesto del 2024, más de 1.500 millones de pesos para mejorar, rehabilitar albercas, mejorar gimnasios, mejorar pistas y mejorar todo lo que tenga que ver con disminución de peso y mejorar la salud preventiva. Concluyo expresando mi reconocimiento a Célida Duque por las mejoras que ha instrumentado en este convenio y a Mauricio Hernández también por sus aportaciones y por esta excelente idea que el director le ha instruido para ELSA. Muchísimas gracias. A continuación se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración entre el IMSS y la CROC a cargo del maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, del señor Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC y como testigo de honor el licenciado Marcos Bucio Mújica, secretario general del IMSS. Gracias. Gracias. Es momento de escuchar las palabras del señor Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC. Buenos días a todas y a todos. Maestro Zoé Alejandro Goblego Aburto, director general del Instituto Mexicano de Seguro Social. Lic. Marco Buzo Mujica, secretario general del Instituto Mexicano de Seguro Social. Doctora Salida Duque Molina, directora de prestaciones médicas de este gran instituto. Doctor Mauricio Hernández Ávila, director de prestaciones económicas y sociales. Compañeras y compañeros secretarios generales que integran la CROC en los diferentes estados, muchas gracias por acompañarnos. Saludamos también al compañero José Luis Caraza, muchas gracias por acompañarnos. Señor director, a nombre de las compañeras y compañeros de la CROC, agradecemos esta invitación para la firma de este convenio en este salón del órgano superior de gobierno. Bueno, uno de los principales temas que impulsa la CROC es la seguridad social para dar cumplimiento con el trabajo digno y decente y también, como lo establece el artículo 8082 de este instituto. El trabajo digno y decente, pues, indica que las trabajadoras y los trabajadores deben de tener salarios dignos, buen trato, seguridad social y diálogo con las empresas, diálogo social. Por lo que la firma de este convenio nos da herramientas a la dirigencia de la CROC para cumplir con la norma que establece en favor de nuestros representados y sus familias. El IMSS es una dependencia importante en la seguridad social. Como ustedes saben, atiende a más de 21 millones de trabajadores afiliados en distintas ramas y más de 71 millones de derechohabientes a nivel nacional en el régimen ordinario, en la maternidad, en la enfermedad, en la orfandad, en el trabajo. La verdad que estamos muy orgullosos de esta gran institución que ha atendido durante más de 80 años a millones de mexicanos y mexicanos, que lo sigue y seguirá atendiendo, como siempre, de primera, pues cuenta con un equipo de profesionales como son los 140 mil enfermeras, más de 85 mil doctoras y doctores que elaboran en 1.500 unidades médicas de primer nivel, 249 de segundo nivel y 36 de tercer nivel, compuesta por 25 unidades médicas de alta especialidad. Esta fuerza laboral ha llegado a otorgar en un día más de 494 mil consultas, las cuales 340 mil son de medicina familiar, 81 mil de especialidades, 18 mil 400 de tipo dental y más de 40 mil urgencias. Además, se realizan 869 mil análisis clínicos, 64 mil estudios de diagnóstico, 32 mil sesiones de medicina física, 3 mil 700 intervenciones quirúrgicas y nacen 5 mil 904 niñas y niñas al año en este instituto. Y las guarderías atienden a más de 200 mil niños y niñas en las guarderías del instituto. Estos son algunos datos de lo que es y representa el Seguro Social para las trabajadoras y los trabajadores. Y seguro que algunos dirán, ¿entonces para qué se firma, si hace todo, para qué se firma este convenio, si tiene todo? Pues nuestra idea es que necesitamos fortalecer la cultura de la prevención. Como aquí ha dicho el Secretario General, todos los padecimientos que han aumentado, esos cinco padecimientos que son cardiovasculares, diabetes, cáncer de varones y mujeres, y bueno, pues esto está afectando gravemente a las trabajadoras y los trabajadores. Pero no solamente a ellos, sino también a la familia, y ahora a las niñas y niños. Entonces, por lo tanto, hace falta fortalecer esa cultura de la prevención. Y ese es el reto, compañeras y compañeros. Es importante la firma de este convenio, pero más importante es lo que vamos a hacer, que lo difundamos, que lo llevemos a cabo, que nuestras compañeras y compañeros delegados lo conozcan, que lo sepan, y que en cada centro de trabajo hagan su labor. Hace tiempo, en algunos lugares, estaban muy metidos las compañeras y compañeros en este tema, antes de la pandemia, y hacían comités de salud. ¿Para qué? Para que en la comida que le dan a los trabajadores, en muchos centros de trabajo, ahí ponían un menú para los que podían comer de todo, y para los que no, pues, a cuidar la dieta. ¿Para qué? Para no estar constante enfermos, y que la incapacidad, y bueno, pues, tiene problemas cuando se enferma, otra vez ya se volvió a enfermar, pero aparte, cuando está enfermo también afecta a la familia. Entonces, quebrantar la salud de los compañeros y compañeras no nos conviene. Por lo tanto, este convenio es un súper convenio, pero lo más importante, compañeras y compañeros, hay que llevarlo a cabo, hay que aplicarlo, hay que decir, ¿verdad? Y muchos de ustedes saben, ¿verdad? Lo que padece la población trabajadora y su familia. Y ahí tenemos los consejeros en cada estado, que nos pueden apoyar, nos pueden apoyar con toda la información que pueden obtener y que nos las den para que nosotros podamos hacer efectivo este convenio. Este es un gran convenio, y que la verdad que, pues, nos da mucho gusto y que, bueno, pues, ahora tenemos también el instrumento de Prevenims, que nadie lo tiene, ninguna institución lo tiene. Hay un consejo, por ahí un Consejo Nacional para Prevenir. Bueno, yo lo tenía aquí en la mente, pero como no funciona, pues, se olvidó. Así que ese consejo es un Consejo Nacional para prevenir y evitar que la gente se enferme, pero no funciona. Solamente el prevenir, hay que aprovecharlo. Y ahora Elsa. Elsa se viene a sumar. ¿Para qué? Para que evitemos que nuestras compañeras y compañeros se nos enfermen. Y de acuerdo con este convenio, seguramente que ahí podemos hacer sinergia con los representantes de la empresa. ¿Para qué? Para que tengamos mejores resultados en Prevenir y en Elsa. Y es más, le estaba diciendo aquí al señor director de prestaciones médicas que las empresas que lo firmen pues van a tener el beneficio porque si tienen menos accidentes pues van a pagar menos. Entonces ahora hay que convencerlos, compañeras y compañeros, para que en cada centro de trabajo firmen este convenio con el seguro social de entornos laborales, seguros y saludables. Les va a convenir. Y también a las compañeras y compañeros. Así que bueno, esto se suma a este convenio. Le agradecemos a los que intervinieron para que se enriqueciera este convenio. La verdad que está muy bien hecho. Mis respetos. No cabe duda que son profesionales y está muy bien hecho. Tu equipo es un gran equipo, este director. Bueno, le hablo de tú porque está más joven en primer lugar. Pero con respeto. Pero también fuimos compañeros en el Senado y de pasado les comento que cuando se discutía en estos meses el presupuesto, yo pensé que me estaban diciendo tiempo. y bueno, pues estaba la reforma económica y total es que ahí se presentó de que las prestaciones de las trabajadoras que estaban exentas al 100% se quitara el 100% que venía, que tenían estas prestaciones. Pero, pues aquí Soé subió y dio la batalla y me fui a decir oye, oye, ayúdame, métetele, este, no le tengas miedo ahí. No, pues, como dicen, bueno, si tienes miedo, hazlo, hazlo. Y si te da miedo, de todas maneras, hazlo. Y que subo. Y ya, total es que logramos salvar el 50%, de, querían quitar el 100%, pero solamente se quitó el 50%. Pero la verdad que fue gracias a Soé Robledo como senador. Así que, las compañeras y compañeros todavía gozan de ese 50% de las prestaciones en los contratos colectivos de trabajo. Yo creo que... Así que, bueno, pues, pues nos da mucho gusto. Y la verdad que es importante contar con más profesionales de salud, con más y mejores instalaciones, bien equipadas, con medicamentos suficientes. Pero en la CROC consideramos, eso es importante, no cabe duda. Pero estamos convencidos que es mejor, ¿verdad? Este, trabajar para prevenir, para fortalecer la cultura de la prevención y así tener menos enfermos. ¿Para qué queremos ser enfermos? no necesitamos, necesitamos gente sana. Los mexicanos necesitamos estar puestos, listos, así. Y ya verán, ¿verdad? Como dicen por ahí, lo que comes es lo que eres. Y bueno, si quieren llegar a esta edad, sigan los consejos y van a ver que van a llegar. muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje del maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todas y todos. Reciban un saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acabamos de venir de la conferencia mañanera que hoy duró casi, bueno, no, más de tres horas saliendo. Le digo al presidente ya me voy porque voy a ver los sonidos de la Croc y les mando un saludo en particular al líder Isaías González que me consta el afecto, el respeto que le tiene el presidente Andrés Manuel y se suma al afecto y al respeto que yo le tengo porque efectivamente fuimos senadores juntos y en el Senado uno se cruza con mucha gente pero cuando hay un momento en particular en donde se identifica que tenemos más coincidencias que diferencias y además se generan esos espacios de hasta complicidad porque defendemos lo mismo pues las amistades duran para siempre y el respeto y la confianza que se crea entre personas que nos dedicamos a la política pues al final de cuentas se pone al servicio de causas superiores como este como este convenio por eso Isaías de verdad muchas muchas gracias y bienvenidos todos los integrantes del Consejo Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional de la Croc los secretarios generales de todos y cada uno de los estados muchos de ellos por cierto representantes de los consejos consultivos queremos más Croc en los consultivos porque siempre son grandes aliados y lo son porque no es una institución nueva no es una institución improvisada ni es una institución que tenga que dé tumbos en su búsqueda y su defensa por los derechos de los trabajadores se mantiene siempre congruente y eso es lo que respetamos este convenio de colaboración de alguna manera va ratificando uno que existió desde el 2008 pero se amplía a partir de lo que vimos en la pandemia algo que además aquí en el Consejo Técnico que encabeza nuestro amigo Marcos Bucio nos hemos dado la tarea de que siempre estas decisiones estos proyectos a la hora de su diseño de su implementación y de su evaluación tengan el ojo clínico y crítico de los consejeros particularmente de la representación obrera y en ese sentido decirles a todos que deben de estar muy tranquilos y seguros porque el consejero Noemario Moreno Carvajal hace un trabajo espléndido dedicado siempre puntual siempre presente y en ese sentido hay mucha croc en el IMSS déjenme decirles que efectivamente como lo ha dicho el líder Isaías este trabajo que se suma al nuevo Prevenims desde la parte de la Dirección de Prestaciones Médicas que encabeza la doctora Celida Duque Molina y Elsa desde la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales con el doctor Mauricio Hernández tienen en este convenio una comunión una comunión que atiende lo que la pandemia nos recordó y nos reveló sobre los desafíos de la salud pública en México México fue el único país que enfrentó una pandemia con un sistema de salud fragmentado pero unido por el presidente López Obrador a la hora de atender a no derechohabientes para casos COVID México fue el único país que enfrentó la pandemia con las prevalencias de enfermedades que hacían más grave el contagio por COVID las acaban de mencionar obesidad hipertensión diabetes dislipidemia entonces salir de la pandemia sí significaba atender en los momentos más críticos en donde la reconversión hospitalaria llegó a ser de más de 20 mil camas de las 36 mil que tiene el seguro social para atender una sola enfermedad pero no era suficiente pensar que ahí se quedara el IMSS participamos en el proceso de vacunación para poder reactivar la economía pero tampoco ahí se concluía nuestra participación durante la pandemia había que hacer algo más y Elsa es una reacción a las lecciones aprendidas muchas de ellas de manera muy muy dolorosa porque al final de cuentas si vemos los criterios que tomó el seguro social para sus casi 500 mil trabajadores que desde luego tenían niveles de riesgo altos por acudir a atender en la primera línea de la batalla o en unidades de atención médica que estaban atendiendo casos COVID ya sea ambulatorios o haciendo pruebas si tomáramos esos mismos criterios 10 millones de trabajadores mexicanos y mexicanas hubieran estado en incapacidad porque 10 millones son los que tienen alguno de estos padecimientos ya mencionados por eso es que al observar eso veíamos que era necesario hacer una una vuelta de tuerca y pensar en la seguridad y en la salud de los y las trabajadoras con un involucramiento mayúsculo por parte de los empleadores hacerlos alinear incentivos como se acaba de mencionar incentivos económicos incentivos en términos de los días de productividad perdidos cuando alguien enferma o tiene un accidente solo para darles un dato durante la pandemia el IMSS otorgó más de 4.6 millones de incapacidades solo por COVID se trata de 46 millones de días laborales perdidos y un gasto de 6.4 millones de pesos solo para el seguro social ahora imaginemos eso en términos de la productividad de las empresas teníamos que alinearlos y demostrarles que la mejor manera de recuperar la normalidad este asunto de la nueva normalidad pues no podía ser la vieja normalidad que había que entrarle a los entornos laborales seguros y saludables con los ejes que ya se han señalado mejorar la salud y el bienestar de las personas trabajadoras evitar los accidentes de trabajo y adoptar estilos de vida más saludables creemos que el centro de trabajo puede ser el motor del cambio de conductas sobre todo cuando se tiende hacia una vida más saludable con los compañeros y las compañeras de trabajo que a la vez se lleva a la casa para el resto de la familia en segundo lugar prevenir el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas y factores de riesgo psicosocial entender que el modelo laboral ha ido cambiando y ha generado también nuevos retos y desafíos como el presentismo trabajadores que acuden al centro de trabajo lo hacen en su horario pero no están realizando la labor y que muchas veces atrás de eso se esconden padecimientos de salud mental quizá depresión estrés burnout y que había que entrarle a esos temas también en tercer lugar mejorar la productividad pero considerando que el mayor activo siempre de una empresa debe de ser considerados en su planta laboral en sus trabajadoras y trabajadores y disminuir la tasa de demanda de incapacidades de consultas de hospitalizaciones y las funciones relacionadas a las enfermedades teniendo un enfoque preventivo el presidente López Obrador ha confiado en el IMSS para la atención de la pandemia y ahora confía en el IMSS en su crecimiento gracias a las reformas laborales a toda la política laboral al incremento del salario mínimo al combate contra el outsourcing a todos estos elementos hoy tenemos recursos suficientes para volver a invertir en donde se había dejado de invertir durante años en el seguro social solamente del 2019 a la fecha hemos puesto en operación 11 hospitales que no estaban operando por diferentes motivos tenemos al día de hoy 14 frentes de obra entre hospitales nuevos desde el año pasado hospitales que iniciaron este año y otros hospitales en algunos casos abandonados por el seguro popular y que hemos encontrado convenios con los estados para que los regresen o se los den al IMSS para que nosotros los operemos en Arandas Jalisco hay un buen caso un hospital que se inició se dejó abandonado durante varios años y ahora es un hospital operado por el seguro social o en Ciudad Juárez otro hospital del seguro popular abandonado por muchos años o en Ticul lo mismo en Mérida y que hemos entrado porque la necesidad era enorme y la gente no podía esperar y nuestros derechohabientes tampoco sin embargo ese incremento de nuestra infraestructura acompañado de un incremento histórico también en la formación y en la contratación de médicos especialistas hoy están presentando su examen el examen nacional de residencias médicas el famoso ENARM lo están presentando el día de hoy 47 mil estudiantes el IMSS ha duplicado el número de becas que otorguen el ENARM antes si antes el IMSS estaba formando o ingresaban cada año 4 mil 500 estudiantes hoy son 9 mil 500 los que están ingresando y el próximo año en marzo veremos a las primeras generaciones ya de la etapa del presidente López Obrador egresando para ocupar esas vacancias que en muchos lados siguen existiendo había que invertir aunque tomara tiempo pero si algo puede lograr que instituciones como el IMSS organizaciones como la CROM y la CROM también porque también nos acompaña aquí siempre igual que la CTM con el consejero Carazo queremos que duren mucho tiempo tenemos que empezar a tomar acciones hoy entornos laborales seguros y saludables para nosotros es esa apuesta después del COVID que quizá llega tarde porque son cosas que el IMSS debió haber hecho antes pero más vale empezar a trabajar y ya no repesar tanto nuestra historia el hecho de la pandemia nos enseñó muchas muchas cosas y por eso estamos seguros que contando con aliados confiables comprometidos históricos como es la CROM vamos a lograr resultados más rápido y en más lugares y esa es la intención de volver a reencontrarnos y saber que nuestra vida institucional y nuestra amistad es de muchos muchos años muchísimas gracias a todas y a todos aplausos 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 aplausos